El Ayuntamiento de Alicante ha presentado en la Universidad la Estrategia Alicante Futura y la Oficina de Atracción de Inversores Alia para convertir la ciudad en foco de innovación y polo empresarial. La Universidad de Alicante, la generación de talento, las sinergias que se generan mutuas resultan absolutamente imprescindibles para que una estrategia de futuro transformadora de un tejido productivo pero también de toda una ciudad, una comarca y una provincia como es esta estrategia de Alicante Futura, es un actor absolutamente imprescindible. Durante la presentación se ha hecho hincapié en el objetivo de la estrategia que es la búsqueda y captación de inversores nacionales e internacionales y que puedan implantarse en la provincia por lo que la creación de suelo industrial es parte importante. Gracias a la Universidad de Alicante y a esos futuros casi breves que los vamos a tener en breve ya disponibles los 800.000 metros cuadrados de suelo con los que va a contar la ciudad de Alicante. Los usaremos para salir de fronteras para afuera y vendrá Alicante como espacio disponible para esas nuevas empresas de conocimiento y de innovación. Una presentación que ha servido para mostrar el ecosistema del Parque Científico de la Universidad y los recursos e instalaciones que posee.